Dime un amor que a veces me condenes cuando no te pueda ver, dame un amor sin compromiso, que te llevo al paraíso y al infierno alguna vez, dame las palabras que lo dicen, aunque deje cicatricen en mi alma y en mi piel, dame un amor que me sepa sorprender, que les ordenen el corazón, que ponga el mundo del revés, pero solo parado, dame un tiempo a tu caricia, dame tu boca a tu sonrisa, dame un amor que me queme por dentro, dame un tiempo a tu caricia, dame tu boca a tu sonrisa, dame un amor que me queme por dentro, dame un tiempo a tu caricia, dame un amor que me queme por dentro, 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 dame un Dame un amor de madrugada, que se mueva mi almohada sin la prisa de un reloj. Dame aquel amor de primavera, que se enrede en tu cadera y me queme su calor. Dame un amor que me sepa sorprender, que les ordene el corazón, que ponga el mundo del revés, pero solo parado. Dame tu tiempo, tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me queme por dentro. Dame tu tiempo, tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me ve sin aliento. Dame tu tiempo, tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me queme por dentro. Dame tu pie por tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me dé sin aliento. Dame tu pie por tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me queme por dentro. Dame tu pie por tu caricia, dame tu boca, tu sonrisa, dame, dame un amor que me dé sin aliento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!